Bueno, entonces hasta aquí tenemos prácticamente construido todo el el frontend web, pues, pero ahora vamos que está ahí mezclado como backend y frontend de web. Ahora vamos a concentrarnos un poquito lo que es en el backend backend como tal, que es lo que vamos a utilizar nuestra API para los servicios de la aplicación móvil. Entonces aquí ya tenemos el backend construido. Entonces vamos a empezar haciendo y voy a hacer el primer voy a hacer el primer API de procedimientos para que lo expliquemos. El primer API lo vamos a hacer con Wizard para que él nos va a ayudar a hacer una cantidad de cosas. Entonces voy a decirle que me cierre todos los campos y aquí en la carpeta API dentro de Controllers vamos a crearnos una carpeta y esta carpeta la vamos a llamar la carpeta API y dentro de la carpeta API vamos a adicionar otro controlador, pero esta vez le decimos utilizamos API y vamos a decirle API Controller with Actions using Entity Framework. Si yo le digo aquí adicionar, entonces él me dice sobre qué modelo, vamos a hacerlo sobre, sobre Procedure puede ser, utilicemos cualquiera, voy a utilizar este para que sea uno sencillo, igual si yo le digo aquí add, ahí tenemos nuestro controlador y hasta aquí transito, vamos a correrlo, esperemos que él ahí hace algunas cosillas. Hay que esperarlo. Está haciendo el scale folding y listo, entonces mira que él aquí nos crea una estructura muy similar a lo que ya habíamos hecho, nos crea, pero aquí mira que le pone una anotación especial que es API Controller y lo va a rutear como API y el nombre del controlador. Inyectamos el datacontest, entonces aquí tenemos un método llamado API Procedures, mira que este get nos va a devolver todas las procedures, este si yo le digo get y le paso el ID, me va a volver un procedimiento. Si yo le digo put, put es para modificar un procedimiento, si le decimos aquí el post, el post y le pasamos un procedimiento es para crear un nuevo procedimiento y si le digo delete es para borrar un procedimiento. Listo, 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 ahí está. Esto como lo probamos, corremos el proyecto y tenemos que utilizar postman, esto lo probamos con postman y es similar a lo que hicimos en la primera parte con Azure Function, pero aquí lo estamos haciendo con un API tradicional. Entonces, esperemos a que nos funcione, que corra el proyecto, esperemos a que cargue postman. Ahí vamos, entonces, ya después de que el proyecto corra, entonces aquí estamos saliendo por el puerto, copiamos la URL y voy a utilizar aquí en postman, por aquí lo tengo, epa, aquí lo tengo, se me corrió, voy a hacer, voy a hacerle que me cierre estas dos ventanas, listo, y vamos a crear un nuevo método, entonces mira que el verbo get, si yo le digo get y le digo api es las procedures, api es las procedures, y si le digo send, mira que ahí me devuelve los procedimientos, cambio llanta trasera, cambio de rodamiento, todos los procedimientos, si nosotros le hacemos un get y le decimos dame get del 1, mira que él ya me devuelve una sola, me devuelve 1, si yo le digo get del 100, pues aquí me va a volver no found, porque no existe, si yo le digo que me devuelva el 1, ahí está, ahora si yo quiero crear uno nuevo, voy a copiarme esto, y voy a crear ahorita un método, ya no le decimos que es un get, sino que le vamos a decir que es un post, y en el post, le vamos a decir aquí en el body, en formato raw, en json, vamos a decirle que es lo que le quiero enviar en el post, no necesito mandarle el id, no importa, vamos a ponerle aquí procedimiento, vamos a ponerle borrame, a precio de 10 mil, y detalles, pues si quieren, no hay necesidad de mandárselo, entonces si yo le digo post, a la url de procedures, entonces aquí cuando le decimos post de procedure, vamos a crear el procedimiento borrame, si le doy send, epa, aquí me está sacando, dice, ah bueno, de pronto es porque no le puedo mandar el id, o sea si le quise, ahí está, entonces mira que me creó el procedure 27, que llama el procedure borrame, si yo lo quiero modificar, entonces ya no utilizamos el verbo post, sino que utilizamos el verbo put, entonces venimos aquí a los procedimientos, vamos a venir aquí a los procedimientos, le decimos que vamos a modificar el procedimiento 27, y el procedimiento 27 le vamos a mandar en el body, en el body le mandamos aquí en raw, en formato json, y decimos que le vamos a mandar, está como, eso, vamos a decirle 27 27 borrame, pero ya, listo, vamos a decirle borrame, pero ya, y supongamos que el precio es 666, y si le decimos send, mira que ahí lo actualizó, pero que lo actualizó, pero vuelve un no content, cosa que si yo hago un get del 27, vamos a ver si lo actualizó, si hacemos un get del 27, mira que ahí ya me aparece borrame, pero ya, y el último método que nos queda faltando para probar, es el método delete, entonces si nosotros ya no hacemos un verbo get, sino que hacemos un delete, le pongamos la URL, le decimos borrame el procedimiento 27, mira que ahí lo borró, dado status 204 no content, y si lo vuelvo a consultar, pues ya no existe, pero yo no quiero, entonces ahí tenemos ya un API montado completo de procedimientos, ahora, a mí no me interesa que desde la aplicación me creen procedimientos, me borren procedimientos, bueno, vamos a hacer una vista para mecánico, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, pero a mí me interesa que esto tenga seguridad, que no cualquier persona me consuma esto, entonces, si yo quiero que cualquier persona, si yo quiero hacer un API, que no cualquier persona me consuma eso, sino que tenga que ser un usuario logueado, entonces vamos a hacer lo siguiente, para ponerle seguridad a un API, es tan sencillo, es tan, 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 tan extremadamente sencillo, como colocarle esta etiqueta, vamos a poner esta etiqueta aquí, vamos a agregarle esta etiqueta que se llama Authorize, si yo le pongo aquí Authorize, obviamente aquí él requiere que nosotros instalemos este paquete, que es el de Authentication Beader, hay que instalarlo, ahí está ya, Microsoft Authentication JWT Beader, y vamos a decirle control punto, y aquí tenemos que hacerle el using.neautorization, ahí está, entonces mira que cuando nosotros le ponemos esta etiqueta, si yo le pongo esta etiqueta acá, significa que todos los métodos son autenticados, pero yo también le puedo quitar la etiqueta de acá, digamos el get, permito que lo haga todo el mundo, pero para un put, que es una modificación, le puedo poner la etiqueta, o sea, esta etiqueta Authorize, se puede poner a nivel de método, o se puede poner a nivel de clase, si lo pongo a nivel de clase, significa que todos los métodos de la clase son autorizados, si lo pongo a nivel, esto me gusta organizar, esto me gusta organizar alfabeticamente, si lo pongo a nivel de método, significa que el método va a estar autorizado, dejémoslo a nivel de clase, ¿qué pasa si yo la ejecuto así? Si yo ejecuto nuevamente con esto, ya le estamos diciendo que ojo, que esa API no la va a consumir cualquier persona, sino que esa API la tienen que consumir usuarios que estén dados de alta en el sistema, vamos a correr aquí la aplicación, ahí está corriendo, ¿cómo lo pruebo? Eso se prueba por aquí, ah, cerré el postman, no me jodas, tengo que volver a abrir, por aquí está abriendo el postman, se pone un ratito abriendo, ahí está, entonces aquí en el postman, ya le vamos a decir, si yo le digo que me devuelva todos los procedimientos, vamos a decirle sen, entonces mira que aquí ya él devuelve un error, que aquí está diciendo no authentication handler, pero aquí es porque todavía no aparece el tema de autenticación, en todo caso no funciona, que eso ya es algo, al menos no me está robando, pero ya sí estamos asegurando la información para que no nos la roben del sistema, entonces ahora sí, para crear el TOC, para crear esto, primero vamos a generar un token de seguridad, y para generar un token de seguridad, vamos a agregar otra información al App Settings, que van a ser unas claves únicas, que son únicas para mi aplicación, es decir, venimos aquí al App Settings, y en el App Settings vamos a agregar estos valores, vamos a agregar el grupo tokens, dentro del grupo tokens hay una key, hay un isur y una audience, el key pueden colocarle lo que ustedes quieran, la vida es bella, entonces aquí coloquemos cualquier cosa, la mayúscula de los perros, aquí son lo máximo, y pueden colocar aquí cualquier cosa, pueden colocar incluso caracteres especiales, números, cualquier cosa, ponen al gato, aquí en teoría ponen al gato a caminar encima del teclado, porque entre más raro quede eso, pues más seguro va a ser nuestra llave, vamos a dejar así la llave, cada uno definirá una llave única, y vamos a agregar un método a la user helper, para poder hacer esto, entonces venimos aquí a los helpers, a la user helper, y en la user helper, vamos a crearnos un método, vea que esta user helper ya como va de grande, eso empezó todo chiquito, vea ya todo lo que tiene, y a la user helper vamos a colocarles un método que llama validate password, que es casi como un login, pero no loguea, sino que simplemente valida si a este usuario le corresponde ese password, y es lo que necesitamos para él, para lo que necesitamos para su validación, entonces venimos aquí a la clase de la user, venimos aquí a la user helper, obviamente tenemos que implementar la interfaz, aquí vamos a implementar el método validate password, si le decimos aquí el método validate password, aquí me lo puso al final, y este método validate password, por su implementación es muy sencilla, utilizamos la sanguin manager, recuerden que el sanguin manager, es lo que utilizamos para todo lo que tenga que ver con logueos, entonces hacemos un método que le decimos la sanguin manager, hicimos check password sanguin, le decimos a este usuario chequear este password, este tercer parámetro, es el parámetro que nos dice si bloqueamos el usuario, por intentos fallidos, también lo podemos bloquear desde la API, bueno, ahora que vamos a hacer, vamos a crearnos dentro de los controladores, vamos a crearnos otro controlador, y a este controlador lo vamos a llamar el account controller, pero este ya va a ser un controlador que vamos a hacer a mano, y un controlador no es más que una pinche clase, entonces le decimos que vamos a crear una clase que es account controller, y para que eso sea un controlador, para que sea un controlador API, vamos a agregarle las etiquetas API controller, obviamente aquí tiene que utilizar el MVC y el ROW, y le decimos que esto hereda, ya van a heredar de una clase que se llama el controller base, bueno, vamos a crearle un constructor a esta clase, un constructor, y en el constructor, vamos a inyectarle el user helper, y la configuración, iuserhelper, vamos a inyectar el iuserhelper, control punto, aquí estamos usando el vehículo helper, y esto lo llamamos user helper, y recuerden que cada que leemos, cada que necesitamos leer algún valor de configuración, vamos a inyectar el iconfiguración, y cuando inyectamos el iconfiguración, vamos a decirle que es configuration, ahora para configurar la inyección, le decimos control punto, para que la inyección quede funcionando en toda la clase, en todo el ciclo de vida de la clase, le decimos, aquí le decimos que había el file, el atributo configuration, vamos a decirle aquí underline, underline, y listo señores, con eso, ya tenemos, ya estamos configurando eso, y vamos a crearnos un método, este método si es copiado, tiene unas instrucciones rarísimas, esto si lo usamos normal, para cualquier clase, y este método es el que nos va a generar el token, y este método, con este método, es que nos vamos a loguear, en la aplicación, entonces, vamos a crearnos aquí el método, create token, este método create token, va a recibir desde el body, un login view model, ahorita, que es el mismo login que utilizamos, entonces, como espero, yo primero organizo aquí los using, para poderlo explicar, le voy a decir aquí control punto, vamos a decirle aquí control punto, aquí le vamos a decir, control punto, y aquí también necesitamos la system control punto, y esta que es el system security control punto, y aquí el encoding, también control punto, y listo señores, ya no tenemos errores, ahora si, vamos a explicarlo, entonces, que es lo que va a pasar con este método, este método, se va a llamar create token, y yo le voy a pasar un login view model, es decir, que le vamos a pasar, le vamos a pasar un username y un password, es básicamente lo que le vamos a pasar, entonces, si el modelo es válido, si el modelo no es válido, entonces, de una, lo va a tirar aquí al bar request, va a ser más llamado, si el modelo es válido, buscamos el usuario, si el usuario no existe, donde lo caemos, cae al bar request, ahora si el usuario existe, entonces, aquí ejecutamos este método, que bueno, porque esto no me quede tan largo, aquí si prefiero utilizar el bar, vamos a decirle aquí bar, entonces, creamos un resultado, y el resultado va a ser igual al user helper, y le decimos validate password, le decimos validate ese usuario con ese password, si eso nos da un resultado, si eso nos da subset, entonces, va a ser unas cosas, pero si no da subset, ¿dónde va a quedar? Va a quedar el bar request, o sea, cualquier error lo va a tirar al bar request, no le damos pista al hacker, de que fue lo que falló, y lo que sigue aquí, es las instrucciones para generar el token, entonces, le decimos, en el claims, creamos unos nuevos claims, con el git del usuario, y vamos a decirle, vamos a utilizar, del system security, utilizamos el key, pero lo vamos a encriptar, luego las credenciales, le vamos a aplicar un algoritmo de inscripción, que es un SHA256, que es un algoritmo muy seguro, y el token, lo vamos a generar, con la configuration ISUR, con la configuration ASIEN, le vamos a dar al token, un vencimiento, en este caso, le estoy dando al token, un vencimiento de 99 días, ya, si es una aplicación bancaria, pues el token dura poquito, el token durará que en Bancolombia, creo que durará, durará que uno o dos minutos, pero si es una aplicación como Facebook, pues el token dura toda la vida, ya el token, es lo que uno quiera, que el usuario periódicamente, se tenga que volver a registrar, lo voy a dejar en 99 días, y luego, ¿qué vamos a devolverle? Le vamos a devolver al usuario, el token, cuando expira, y le vamos a decir, cuál es el usuario que se logueó, y con eso, vamos a generar, con eso es que generamos el token, hay que configurar algunas cositas, en el Startup, para que esto funcione, entonces, venimos aquí a la Startup, y en el Startup, vamos a configurar esto, para que nos funcione, ya le vamos a decir, que nuestra aplicación, va a utilizar autenticación, por aquí, puede ser en esta parte, le vamos a decir, que nuestro servicio, va a utilizar una configuración de tokens, aquí le decimos, control punto, para que utilice esta librería, y aquí le decimos, control punto, para que utilice esta librería, él va a validar los tokens, con las mismas claves, que es el user, el audience y el key, para validar, que sea un token válido, de este servidor, ahora, y, que más necesitamos agregarle, ya no necesitamos agregarle, nada más, vamos a probar de nuevo, a ver como nos funciona, el tema de generación de tokens, entonces, corramos el proyecto, y vamos a generar un token, para poder ejecutar estos métodos, entonces, corremos aquí el proyecto, ta 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 ta, recuerde, ay Dios mío, ah no, no cerra el postman, ahora si, si yo le digo aquí zen, ya que está la, ya no me va a devolver ese error, sino que si le digo aquí zen, aquí ya lo que me dice, es un no found, dice procedure, dice que no lo encuentra, realmente si lo encontró, pero estamos engañando al hacker, como si ese método no existiera, lo estamos ocultando, entonces, vamos a generar un token, como generamos un token, fácil, entonces, vamos a decirle, voy a crear aquí una nueva consulta, el token, es un método, que también sale, por la misma URL, recuerden que la generación del token, es un método pos, mira que aquí lo tenemos, el token es, aquí en el account controller, el token es un pos, el pos se llama create token, pero donde lo estamos llamando, del API controller, que es el API controller, entonces, le estamos diciendo, que a esta URL, API, el controlador se llama, account, account controller, y el método, como se llama, y el método se llama, create token, si yo le digo aquí, si lo mandamos así, y le decimos enviar, pues, él nos va a decir, que un support media file, que no estamos mandándole nada, y en el pos, vamos a decirle, en formato JSON, que le tenemos que mandar, le tenemos que mandar, un objeto, y el objeto que él está esperando, es una login view model, que es una login view model, un objeto que tiene un username, username es un usuario válido, entonces el username aquí, le vamos a decir, puede ser cualquiera, puede ser por ejemplo, Zulu, es uno de los usuarios registrados, Zulu arroba, jobmail.com, y el otro parámetro que pide, él es el password, password, y el password que va a pedir, el sistema es 123456, que es el password del usuario, mira que si yo lo mando así, y le decimos aquí ZEN, entonces mira, epa, aquí, ah bueno, 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 aquí hay un problema, con el usuario, porque no lo pudo deserializar, les explico, aquí el problema, mira que si yo le pongo aquí, un punto de parada, en el account controller, mira que él hasta aquí, lo va a hacer bien, mira, si yo le digo aquí, vamos a volver a ejecutar el método, le digo ZEN, mira que hasta aquí lo hace bien, mira que como tal el results, mira que resultados, es el token, el token tiene la aspiración, tiene el usuario, este objeto results, lo voy a poner aquí más bien, para que me entiendan, lo que les quiero decir, este objeto resultados, tiene la aspiración, tiene el token como tal, el token es esta cosa larga, que tengo acá, tengo la aspiración, la aspiración es, es la fecha, en el cual el token es válido, este token va a ser válido, hasta el 29 de noviembre, el token es este nombre larguísimo, y el usuario, tiene todos estos atributos, pero que es lo que pasa, como el usuario, tiene tipos de documento, entonces aquí miramos, aquí está el usuario, ta ta ta, vamos a ver que le estaba diciendo aquí, listo, como el usuario, tiene tipos de documento, mejor dicho, me está devolviendo, como el usuario, tiene tipos de documento, aquí me muestra el documental, el usuario tiene también, y epa, y los tipos de documento, tienen usuarios, mira que aquí, se me hace una referencia cíclica, tenemos que matar, esa referencia cíclica, que tenemos en las relaciones, como la vamos a matar, vamos a matarla, de la siguiente manera, vamos a decirle, aquí vamos a hacerle un truquito, y es, que cuando yo, mira, cuando yo estoy consultando un usuario, venimos aquí a la data, entities, cuando yo consulto un usuario, un usuario tiene tipos de documento, pero un documento, tiene tipos de usuarios, entonces yo, esto hace que quede ahí, como dando la vuelta, simplemente, le vamos a colocar aquí, json ignore, si le ponemos aquí, json ignore, le vamos a marcar aquí, un json ignore, y aquí utilizamos esta librería, ya no, ya arreglo ese problema, aquí por este lado, de usuarios, ahora, venimos por acá, tenemos, que tenemos el user tie, ese no pone problema, un usuario tiene vehículos, si vengo aquí a vehículos, aquí me dice, sé que un usuario tiene placas, tiene usuarios, entonces aquí tengo usuario, entonces aquí no necesito que me devuelva al usuario, porque también me va a dar el json ignore, se lo va a poner acá también, estoy con eso, ya digamos, mato esto, pero luego, tiene vehículos, fotos, tienes fotos, tienes historia, y una historia, si le decimos aquí, F2, una historia, tiene un usuario, entonces este usuario, también tenemos que ignorarlo, si no me va a dar problema, control punto, creo que con esto, a ver, y tiene por aquí un detail, pues que tengo que matar esa relación cíclica, tiene por aquí un detail, y el detail, bueno, el detail ya tiene, el detail ya tiene, la historia, a ver, un detail tiene historia, este también tenemos que organizarle aquí, también tenemos que ponerle, a ver, no, un detail tiene historia, si, quitémosle aquí este, porque si no me va a dar ahí, la redundancia cíclica, control punto, y hasta aquí vamos, espérenme en un minuto, por favor, bueno, entonces aquí tenemos la historia, y ahí vamos, entonces, vamos a probar de nuevo, si corremos de nuevo la aplicación, vamos a ver, esas redundancias cíclicas, hay que tener mucho cuidado, con la relación, si no, en el peor de los casos, creamos otro modelo, para que nos dé la respuesta del usuario, para no tener que mandar un usuario tan complejo, el problema es que él ya lo está haciendo bien, ah, bueno, perdón, aquí no es, sino que si yo le digo aquí, que aquí vamos a decirle, que nos envíe esto, entonces, hasta aquí, mira que el resultado ya está bien, y si le digo aquí, continue, efectivamente, ahí ya mandó el token, entonces, mira que cuando manda el token, este es el token, y nos está diciendo que el usuario, tiene documento cédula, nos está de vehículos, pues hasta el momento no tiene, y ahí tenemos todo, o sea, tenemos el token, este token, me lo voy a copiar acá, voy a decirle copy, y ya vamos a venirnos al método, que ahorita fallaba, y le digo en autorización, recuerde que la utilización, estamos utilizando un bidder token, y en el bidder token, lo ponemos acá, y si le decimos send, listo señores, ya tenemos nuestros métodos protegidos, y tenemos el método de create token, y con el método de create token, es que vamos a loguear los usuarios, en la aplicación móvil, y eso es todo, de momento, con eso, vamos a finalizar, la primera parte del backend, ya los siguientes videos que vienen, vendrán de la aplicación móvil, señores, si te ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos en el siguiente, muchas, pero muchas gracias.